porque, bueno, es el hijo que sabemos no pudo venir a despedirse de su papá, estaba con COVID-19 en el momento y no pudo viajar. Dio una entrevista a Bárbara Durso, que es una periodista muy conocida de la televisión italiana, dijo, me siento muy extraño, muy raro, esto es una cosa grave, refiriéndose a todo lo, le preguntó ella, lo que está pasando con Luque. Mi padre, es grave porque él tenía confianza en esa persona, el defecto más grande de papá era ser demasiado bueno. Bueno, dice una cosa además que llama la atención también y que quiebra un poco cierta imagen también que se tenía del propio Maradona, más allá de lo que parecía, él se preocupaba mucho por su salud, dice el hijo. Todo esto es grave, falsificar la firma en la historia clínica de un paciente es gravísimo, los audios son vergonzosos y repugnantes, dice Diego Junior, es absurdo porque mi padre se cuidaba mucho y a este señor le pagaba mucha plata porque no estaba con él por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!